Maite Perroni, 40 años, William Levy, 42 años, Elena Rojo, 78 años, Ana Patricia Rojo, 49 años, Sara Imeza, 23 años, Arturo Carmona, 46 años, Evita Muñoz, falleció con 80 años, Ricardo Blum, falleció con 87 años, África Zavala, 37 años, Maya Misaiska, 51 años, Juan Pablo Blum, falleció con 80 años, Juan Pablo Blum, falleció con 80 años,